Muy 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 buenas gente, que tal como a todos, espero que estéis bien, bienvenidos a un nuevo vídeo muy breve en el que os voy a mostrar el próximo pack de inicio para salvar el mundo. Ahora te muestro el lote nuevo que va a llegar para salvar el mundo, pero te recuerdo que el paquete de clip al completo estaría desapareciendo en las fechas siguientes, en los días siguientes. El día 5 cambia la temporada en salvar el mundo y se espera que para el 30 o incluso entre el 30 y el 5 se esté marchando ya el paquete de clip al completo. Este nos estaba entregando el acceso a salvar el mundo, los desafíos de clip que nos estarían entregando 1500 pavos al completar la defensa del escudo 3 de salvar el mundo. La skin, la mochila y el pico, muy emblemática porque al ser una héroe del juego hay muchos jugadores que la tenemos mucho cariño y la skin nos ha gustado bastante. Como te digo estaría desapareciendo del juego y no la podremos encontrar en la tienda, a no ser que nos hagamos con ella con lotes anteriores en tienda digital y estaría apareciendo en poquito el siguiente lote que vamos a poner. Y es que como te digo para las siguientes fechas, 30 de agosto aproximadamente, más adelante del 30 de agosto estaría llegando el repartidor robótico. Este lote sería el paquete de inicio para poder entrar a salvar el mundo, el acceso para poder entrar a este videojuego y tendrías desde una mochila, desde el pico, la skin y 1500 pavos como en los lotes anteriores. Muy importante en el lote aprender a diferenciar si o si que no podremos recibir los 1500 pavos si no completamos la defensa anti-tormentas 3 de salvar el mundo. Mucha gente me pregunta por eso, como empezar a recibir los pavos y se completan por misiones que se desbloquean esas misiones al completar el escudo 3. Aunque si tienes dudas vas preguntando porque será por la infinidad de vídeos de Battle Royale o muchísimos más de ayudas de salvar el mundo. Por aquí te recuerdo también el lote de salvar el mundo que hubo de Eclipse, lo he explicado como lo dejamos. Y bueno que es muy muy similar como va a estar llegando este lote también, con una esquina un poquito más nueva en el juego, pero muy similar a todos los lotes que han ido saliendo. Y por último te dejo por aquí el vídeo de la experiencia, si pones experiencia salvarse en WH te irá saliendo en Youtube, aunque te lo iré renovando en muy poquito. Experiencia de Battle Royale que estamos generando por jugar salvar el mundo. Solamente por hacer misiones en salvar el mundo estarás generando experiencia y te estarás desbloqueando antes el pase incluso. Muy muy recomendable te diría de este vídeo. Atención por si eres jugador nuevo en salvar el mundo, muy importante el tema de la experiencia, pues así aprenderás como empezar a jugar y como empezar a organizarte en el juego. Te dejo por último momento el nuevo lote que estará saliendo en los próximos días, en las próximas semanas, en salvar el mundo, como acceso a salvar el mundo. Una nueva skin, una nueva propuesta muy muy interesante, espero que te guste muchísimo, cualquier duda te voy leyendo por los comentarios por supuesto. Y ya para finalizar os recuerdo vuestro importante apoyo, si eres nuevo por aquí suscríbete para no perderte en nada de contenido, tu fuerte like ayuda muchísimo, pero sobre todo códigos en WH a la hora de adquirir este lote, cualquier cosita de la tienda o poder utilizar el código sin WH en la tienda de P.Games, agradece increíble vuestro apoyo para seguir dándole cañita y traeros contenido. Muchas muchísimas gracias por vuestro apoyo, espero que disfrutéis del lote y nos vemos como siempre en los siguientes, chao chao chao. Chau.